Tengo un novio, un metrosexual Mis niños, de indecisos está lleno el mundo y de esto ni el Vaticano se salva Si ya lo dijo Bergoglio, estos vatos andan bien recio Pues no que en el catolicismo no había sexualidad Oye y hablando de indefinidos, ¿indefinidos Magdaverda? Lo digo porque no se define si es panista o prelista Ah, eso sí Ya ves que llegó al poder con el pan y ahora que ya se va, pues les hizo el fuchi Pues ya ves como se las gastan nuestros políticos abuelo Puras lindas personas, ¿verdad Maglio? Los universales todos encima Es el diputado panista hablando de los chapulines que brincan de un partido a otro Nomás porque en el tuyo ya no les cumplieron sus caprichos de ser candidatos ¿Pues a quién se referirá? Los aviones todos encima Ahí mismo en el congreso agarramos al pelado aquel que dice que andaba repartiendo pollitos en Reynosa ¿Se acuerda? La queja aquella que mostraron los panuchos en la comisión esa del nombre largo ¿Pues qué creen que dijo el diputado don Benito? Lo que yo me puedo deslindar es que yo no andaba repartiendo despensas Por eso diputado, pero si es su camioneta o no No sé, no le alcanzo a ver las placas Pudiera ser, pudiera no ser Ay mamá, que yo no fui Ah, raza, pero qué lindas son las campañas, ¿verdad? Quiero bailar con la gorda, con la gorda Quiero sudar con la gorda, con la gorda Apantallar con la gorda, con la gorda Y yo a la gorda la voy a sacar Esas sí que son seccionales y no payasos Saludos a toda la raza que está al pendiente siempre de la chusca A los que hacen uso del martillo para impresionar a la hora del arrimón A los que se fugan en el congreso Y se meten por la puerta detrás para que nadie los entreviste A los que la vida todavía tiene mucho que enseñarles Chambaco, bájate de ahí que vas a acabar como el maestro Borracheras, borracheras Ay, ingrato, pues qué te pasó No sé, no, yo estaba en la casa ¿En la casa? O solo que vivas en algún banco de sangre, cuñado ¿Y si andabas chupando o no? Sí, sí ¿Cuántas chupas? Como unas ahí Ah, condenado chupacabras ¿Y el carrito? El carro, sí ¿Cuál? ¿Cómo cuál? Pues es el que ya le diste en toda la mouser por irte a pasear Así es el mío Mira, 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 mira Mío Pues a ver si lo mismo le dices al dueño a la que vaya por él al taller Por eso no es bueno andar agarrando las cosas que no son de uno Y menos las mujeres Porque nunca falta por ahí que se aparezca el marido Mátalas Con una No te digo Pero es que hay hombres que ya nacieron para hacer deseo de las mujeres, abuelo ¿Verdad, Ramiro? ¿Qué papi, presidente? Le pedimos que se dé una versecita, lo dejamos así ¡Fuerza, presidente! ¡Fuerza! ¡Fuerza, presidente! ¡Fuerza, presidente! Oye, qué relajo ahora con eso de la veda, ¿verdad, mijo? ¡Hombre, abuelo, ni que lo diga! ¡Estos pelados ya se agarraron de ahí para no hablar de nada! A partir de la de cuenta el viernes es el último día Claro No más ahí no saquen nada ¡Ah, no! ¡Y los hay piores! Lo que tiene uno que aguantar, de veras Aunque bueno, ya escuchándolos hablar ya no sabe uno que es peor Cajas contenedoras Y esa caja contenedora pues contiene el maletín En lugar de meterse para adentro Que luego empieza a perjudicar la parte privada, digamos Del ciudadano, como son los baños Bueno, pues han tenido que abrir registros, ¿verdad? Para que esa agua salga para afuera Mejor sí síganle con la veda Y apliquen como el rector aquella que dice que en boca cerrada ¡Ah, qué bien friega la mosca! Nosotros somos un nuevo setor de los partidos No nos metemos en el tema Hacia el interior de la misma universidad De cómo se tienen que hacer las cosas Hacia dónde tienen que irse las actividades Y la verdad que podemos hacer Podemos hacer un espacio para correr esta mosca La pausa sí la haremos Y serán nomás de siete días Mientras tanto se quedan con el pelotero Que se equivocó de profesión Si tú habías de ser stripper, muchacho Pelotero la bola Sigue, sigue, sigue la bola Mira, mira, que mira la bola Se va, se va, se va la bola Que se pare la bola Mira el pelotero que se pare la bola